El mundo lo sabe. La señal está allí. No importa cuán buena haya sido la persona. Puede haber sido un estudiante de la Biblia. Puede ser cualquier clase de un buen miembro de iglesia. Puede haber sido una buena persona. Puede que sea un dirigente denominacional. Puede ser la jerarquía de Roma. Yo no sé quién sea. Eso no le asegura nada. Pero Israel, cualquier estudiante bíblico sabe que Israel fue un tipo de la iglesia. Exactamente. Dirigiéndose a la tierra prometida. Y hacia allá es que ella se dirige. Pero cuando llegó el tiempo del atardecer y estaban de viaje, hubo un solemne requisito. No importaba qué tan buen judío había sido, lo bien que había cuidado sus siembras, lo bien que había cuidado de sus vecinos. ¿Cuánto había hecho? ¿Qué tan buen miembro era? ¿Cuántos diezmos pagaba? Todas estas cosas estaban bien. Eso estaba bien. Él era un buen hombre, reconocido entre su gente como un buen hombre, pero sin la señal de la sangre, él pereció. Oh, que Dios me ayude, tanto aquí presente como en las cintas, a remachar eso. No importa. Puede ser que usted haya predicado el evangelio, tal vez haya echado fuera demonios, quizás haya hablado en lenguas. Tal vez haya gritado, danzado en el espíritu, pero sin la señal. Usted pregunta, ¿será posible? Pablo dijo que sí se podía. Aunque hablase en lenguas humanas y angélicas, aunque repartiere mis bienes para dar de comer a los pobres, mi cuerpo para ser quemado. Y tuviese fe para trasladar montes, y todas estas cosas, aún nada soy. No confíe usted en eso. Es la señal. No confíe usted en eso.